TOSCO Y me llama el cocinero Rizita, ¿qué? Ve para la paellera, venga, que las dos de la tarde Ya están aquí Miren, bañado En la chancla Todo despeinado porque no me dio tiempo Ponerme las chanclas y el bañador Voy a la playa, había subido la marea ¡Eso! ¡Eso! ¡Había subido la marea y construílo para ella! ¡Eso! Y la encontré Porque estaba la paellera agarrada Entrometida entre las piedras de Chipiona Y cuando me entro en el restaurante Me ve El cocinero con una paellera Y a veces la vende paellera ¡Eso va a ser! 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 con el mañado, con el mañado y con la pajita, el cocinero, no vea, para Sevilla, y al último que cuando ya salió la vida entre reglas, estamos llorando, me cobró el tío la pajita, me cobró a 500 metros de la pajita, y ya no fui más, me fui andando a coger los amarillos hasta hoy, eso, me mandó, me mandó, me mandó por la noche, había bajado más el agua y por la mañana había subido, cualquiera estaba ahorita de las paellas, a lo mejor está en el barco ese, en el petróleo, en el prestigio, en el petriese, y ya no trabajé más a la cocina, me aburrí sin la cocina, no cobré nada, me dieron el dinero del bote, había mucho dinero en el bote, lo que me echaba, el dinero de lo que gané, me cobraron 20 paelleras, a 500 calas, pues viste lo que me llevé yo para Sevilla, y ya aburrecí la playa, es mucho raro los dos, ya está, esto es uno para tanto, vio, así yo no quiero arroz, yo no quiero arroz ni en China, vamos arroz, 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 arroz.